¡Yupi! ¡Araba, raba, raba! ¡Araba, raba! ¡Araba, raba! ¡Araba, raba, raba! Así es, mis queridos loches. Esa musiquita. A ver, otrita. ¡Yupi, upi! ¡Qué bella! ¿Qué has visto? Todavía no está en escena. No está en cámaras, mi querido amigo. ¿Verdad? Gran amigo. Pata del alma. Tuve la suerte de encontrarlo deambulando ahí, haciendo cosas. Y me sorprendí, porque era un gran imitador. Un hombre con unas habilidades histriónicas extraordinarias. Él es Hugo Salazar. Pero antes de presentarlo, les voy a mostrar un videíto de un minuto para que ustedes se exciten. ¡Yupi, upi! ... ... ... ... ... ... Yo llegué nunca con Chesuma. No, lo que pasa es que también me gusta la música pop. La música pop ayer me va al caicito. La banda de mi pueblo siempre tocaba pop, 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 pop. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿por qué no muere tu hermana que la clavó tanta gente? Dicen que en mi primer gobierno la emarré. ¿Es cierto? Bueno, y por último, si la emarré tienen que tomar en cuenta que era joven y un poco loco. Pero no van a reconocer que he mejorado. Ya no soy joven. Es que yo Federico Antón, mi culpa tiene él. Ya tan chiquito y no lo dejan vivir tranquilo. El otro día lo estaban batiendo sus compañeritos. Yo pensaba castigar a esos pársulos malcriados. Pero el que desde niño es generoso, el que desde niño tiene un alma blanca llena de renunciación y llena de amor, me dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es mi Perú. Eso no. Gracias. Buenas noches. Adiós. Mi amigo de mí, Hugo Salazar. Verdad, ahora lo tenemos en vivo y en directo después de una persecución enorme por el Sáximo. Verdad, está haciendo una obra chola, linda, de todas las sangres. Se llama Pura Raza. Los sábados a las 10 de la noche. ¡Yupi! ¡Ay, ay, ay! ¡Un beso! Pura Raza. Pura Raza. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto estar aquí en tu casa con toda esta gente increíble, linda, graciosa, que se ha hablado tan generosamente. Estamos promocionando este show que se llama Pura Raza los sábados en el Sáximo de Miraflores. Sábados 10 p.m., 10 de la noche, sábados, Sáximo. Ya saben, entradas en Teletique de Boni Metro para todos. Gracias por esta invitación. Qué lindo compartir estos momentos contigo aquí. Gracias, Solito. Con la amistad que nos une y, por supuesto, la inmensa gratitud, porque para las nuevas generaciones que a lo mejor no lo saben, el señor Tulio Loza Bonifaz, estrella y figura señora de la televisión peruana, fue quien me apadrinó en esta actividad, dándome cabida en su programa allá por un lejano año de 1980. Éramos bebés de pechos. Éramos bebés de pecho y pechos sin bebe. De pechos, de pechos. Y el honor, el placer, el privilegio de trabajar a tu lado con una gran producción, con mucha protección, siempre procurando que uno saliera por todo lo alto. Y eso es algo que una persona agradecida, pues, lo reconocí. Aprovecho oportunidades como esta para expresar. Gracias, hermano. Muchas gracias. Tú sabes que es así. No, pero tú te lo dices. Digo lo que es justo y además es así. No, además te lo mereces, hermano. Toda la gente de talento en este país que necesita reír urgentemente, necesita muchos Hugo Salazar y Tulio Loza que nos hagan reír, porque es un país que ahora se ha convertido triste. Así es. Después de tantas cosas. Como dijo el famoso George Bernard Shaw, a los políticos y a los pañales hay que cambiarlo seguido y por las mismas razones. Pensamiento filosófico de George Bernard, Sir George Bernard Shaw. Así es, así es. Fácil en inglés. Y en esa época era más seco que pañal de muñeca, de verdad que sí. Pero ahora ya es un hombre muy gracioso, que nos desestresa a cada rato en el gran Sáximo. Tratando, 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 tratando. A propósito, aquí hay un mail que le llegó. ¿Un email? ¿Un Emilio? ¿Qué dice? Mail a esposa. A ver qué dice. Querida, la policía halló un cuerpo quemado, con dentadura postiza, peluca, pechos caídos y poto deforme. Por favor, responde este mensaje para saber si estás bien. Es cruel, pero existe. Es cruel, hermano. Es como esa mujer que ya iba a tener un chuculún con el marido. El marido estaba depositado ahí en su lecho de dolor, en este caso. Y la mujer ahí frente a un espejo, viendo que todavía se creía potable. Y empecé a decir, qué pena, pechos caídos, estrías en todas partes. Me engordé. Pucha, mira esa panza, mira esas piernas. Qué horrible estoy. Oye, dime algo para levantarme el ego, que tienes una vista de la pitrimitri. Ay, bueno, está bueno, está bueno. Cuéntanos algo, Hugo, Salazar del Perú. Bueno, ¿quieres que te cuente un chistecito bien simpático? Sí, sí, sí. Uno clásico, así, pero bueno, bueno, bueno. Dos países estaban en guerra. Dos naciones fronterizas estaban en guerra. Y bueno, pues tienen que ir a pelear. Y siempre se sacrifica la juventud. Bendito tesoro, que es la que va a defender. Entonces estaba en uno de los dos países la cola, la cola de los jóvenes para recabar su armamento y su uniforme. Y empiezan a repartir el fusil, la caserina, el uniforme, el casco, el rifle y tal cual. Hasta que llega un fulano, un X, a la ventanilla y le entregan el uniforme, el casco, las botas. Le dice, bueno, suerte. Le dice, ¿cómo? Pero, ¿cómo suerte? Un momentito, este, mi rifle, mi rifle, mi sable, mi, que no voy con armas. Mira, hermano, le dice, ¿para qué vas a llevar armas? Hoy la guerra es moderna. La guerra es pura psicología. Si tú ves, por ejemplo, que un enemigo se aproxima a cierta distancia, tú haces así con tus bracitos, como cuando éramos niños y jugábamos, y le haces rifliti, rifliti. Así le haces rifliti, rifliti, y vas a ver, hermano, el éxito que vas a tener. Ahora, si el enemigo sobrevive y lo tienes más cerquita, haces así tu pistolita con tu manita y tu dedito, y le haces pistoli, pistoli. Y vas a ver cómo vas a triunfar. Ahora, si por estas casualidades te sobrevive y haces el combate cuerpo a cuerpo, haces así, con tu manita nomás y haces, sabliti, sabliti, sabliti. Oiga, pero usted está loco, cómame, vaya. Vaya. Ya se tiene que ir el hombre, se tiene que ir a la guerra. Guerra psicológica. No hay armas, no hay nada que hacer, se va sin ni siquiera una onda, nada. Llega al campo de batalla y el tipo en la trinchera se moría de miedo, por supuesto, todas las bombas ahí, todo el ruido de la guerra. Y él estaba que se moría de miedo. De repente el hombre se da valor y dice, bueno, pues no importa, ya que voy a morir, moriré como un valiente por mi patria y seguiré las instrucciones que me dieron. Asoma por encima de la trinchera y hace, ¡Rifliti, rifliti! Hermano, se baja a dos. Te lo juro que se baja a dos. Viste, ¡Rifliti, rifliti! Se baja a varios más. Y así empieza, ¡Rifliti, rifliti! Se baja como a mil. Algunos les sobrevivían y los remataban así, pistoli, pistoli, y los mataban. Cientos que se mataban. Algunos les sobrevivían el combate cuerpo a cuerpo. ¡Rifliti, rifliti, rifliti! Y mata gente. En media hora, pero se liquida casi todo el batallón enemigo. Se va despejando el humo de repente y dice, ya gané. Soy un héroe. La guerra es psicológica, no hace falta armas. He ganado. Cuando de repente del campo enemigo, de la orilla enemiga, un tipo de dos metros quince, gordo él, gordo así, recontra gordo y pesado, empieza a caminarse a donde estaba él. ¡Rum! 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 Pan comido. ¡Rifliti, rifliti! Nada. ¡Rum! 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 Ya no tenía más cerca. ¡Pistoli, pistoli! ¡Nada! ¡Rum! 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 Ya lo tenía encima. ¡Sabliti! 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 Y el gordo empieza a aplastarlo. ¡Tanquiti, tanquiti, tanquiti! ¡Tanquiti, tanquiti! ¡Qué buen! La guerra psicológica. La guerra psicológica. ¡Qué buena! Claro, ojalá que realmente a los peruanos no nos toque algo de eso, porque como estamos hasta el perno en armas, vamos a tener que hacer psicológica. Sí, 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 sí. ¡Onditi, onditi! ¡Ondi, onditi! ¡Ondi, onditi! ¡Ostras! Es como eso de las monjitas en la guerra esta que hay ahorita en Libia. En Libia. Asquerosa. Imagina esta época de megatones y galatones de guerra. No puede ser, pues, ¿no? Había tanto hambre, tanta necesidad de educar a la gente, etcétera, etcétera. Y ahí gastan un chupo de plata. Un R de plata. Un R. ¡Ya! Y cuando es dos es X. X. Con S. Bueno. Y cuando pierdes el tiempo es Egin. Egin. Entonces había unas monjitas en un convento. Había una monjita bien grosera. ¡Cállate, Chetumac! Una mula era la monjita. Y las otras decían, ¿qué hacemos con esta grosera? Sí, en el nombre de ellos, Lizurienta, Chetumac. Mira, cada que empiece con sus licencias y sus groserías, nosotros nos levantamos y nos vamos. Ya. ¿Cómo hacemos? Cuando empiece con sus groserías esta hija de su madre, nos levantamos y huimos, nos corremos. Muy bien. Gran reunión de todas las monjitas por lo de Libia. Y todo lo dice, la más superiora. Hermanos, las hemos convocado aquí porque tenemos que ser solidarias con la guerra, con la muerte, con las heridas y todo eso. Así que, por favor, os he juntado para que veamos cómo solucionamos, cómo apoyamos, cómo ayudamos. Muy bien. Entonces una de ellas levanta el miembro, la mano izquierda, y dice, yo sugiero que habría que mandarles muchos alimentos a estos pobres soldados que estarán hambrientos. Una de las monjitas. Dios nos coja confesadas. La otra. Yo sugiero que habría que mandar muchas medicinas al campo de batalla porque me he enterado por los videos que hay muchos heridos. Y la malcriada, la lisurienta, se parece. Yo sugiero que habría que mandar muchas prostitutas para estos pobres soldados. Entonces las monjitas se entropelan, se están yendo. Y digo, imbéciles, todavía no se vayan, si no he pedido todavía los camiones. Yo tengo otras monjitas. ¿De monjitas? Este es así, choque y fuga, ¿no? Choque y fuga. Acababa Belmond de inaugurar las ciclovías, pues, cuando era alcalde. No, ahora hay ciclovías. Está muy bien para la bicicleta. Ahora ahorras energía y contaminación. Y estaban las monjitas, oye, como 50 monjitas en bandada en la bicicleta. Y estaba la madre superiora adelante manejando su bicicleta. Y las monjitas atrás. Se achora la madre superiora. Si seguís haciendo bulla, le vuelvo a colocar los asientos a las bicicletas. No van a excomulgar con este chiste. No, no, este es muy bueno. Dice que había una mujer que estaba ahí frente al cura, ¿no? En la santa iglesia. Y se estaba confesando. Dios te salve María, el Señor, ¿qué te decía? Se había concebido. Algo así es. Son las palabras. Entonces, empieza y le dice, Padre Dios, me confieso que ayer conocí a un hombre, creo que se llama Tulio, muy hermoso. Bueno, si no era Tulio, era Julio. No, la cosa es que se comió una consonante. Generalmente yo me como una vocal. Bueno, entonces empezó ahí y le dice, está buena, está buena esa, una vocal de la Suprema. Bueno, entonces estuve, conocí, qué simpático padre. Y sabe qué cosa, me llevó al río. Yo me quité la camisa, él se quitó la corbata. Él, el cinturón de revólveres y yo, la falda, imitando a Calderón de la Barca, creo que es el autor de eso. Y él se quitó esto y se empiezan a quitar. Y le va contando al otro. Y sabe, padre, hay un improntus de esos. Hicimos el amor. Y nada, y sabe, padre, hicimos el amor. Y escucha. Se estaba durmiendo, se había estado durmiendo el cura. Hicimos el amor. Padre, padre, hicimos el amor. Padre, hicimos el amor. Padre, hicimos el amor. Falleció. Nácalas. Nácalas, estaba roncando totalmente. Muy bien. Entonces se levanta toda, ya pues no, este cura, cabrón, y se va. Se va y en eso justo entra el prefecto del pueblo. No, medio movido siempre, chupan mucho en provincia, medio movido. Y el cura le dice, ya sé, hicieron el amor. Te hicieron el amor, le dice, ¿no? Te hicieron el amor. Sí, pero yo estaba borracho, pues. Lo agarraron, caramba. Te toca ahí. A un restaurante súper, súper caro, para hacer una variación, a un restaurante súper caro, pero súper caro, ya de esos, de cinco tenedores, que es una forma de decir, obviamente tienen más homenaje, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, claro. La vagina es, digo, la vajilla. La vajilla. La vajilla. Es amplia, es amplia. La vajilla, no el pelle. Digo, ya, déjalo ahí. Ya. En fin. Un restaurante, pero súper caro de pitrimitri carísimo, y llega un señor acompañado de una hermosa señorita y un loro. Paso. Y un loro. Toman asiento el mozo y le dice, señor, ¿qué se van a servir? Bueno, dice, a mí me trae, por favor, de entrada un cevichito a la señorita, una ensalada Waldorf, y una ensalada Waldorf, y un, y una fuente de jalea para el loro. ¿Para el loro? Para el loro. Señor, es hermoso, discúlpeme, pero jalea para el loro. Sí, por favor, tenga la bondad. No, no sé, claro, claro. Señor, disculpe, algún platito de fondo que desea. Sí, ¿cómo no? A mí me trae, por favor, un fettuccine a lo Alfredo, a la señorita, a la señorita un pescado a vapor, y dos fuentes de arroz con pato para el loro. Señor, pero el loro, bueno, en fin, cada quien con su plata hace lo que quiere. El mozo va, les trae la comida, se la comen. La comida. La comida. Él se le dice, señor, dígame, quisiera usted algún postrecito. Sí, ¿cómo no? Me trae usted, por favor, un helado a lo macho. A lo macho, ¿cómo así? Con dos bolas. A la señorita le trae un babarua de guindones y tres tortas selva negra enteras para el loro. El mosaico no se aguanta la curiosidad. Le dice, señor, perdónenme, pero usted ya no ha nadado con la dieta de este animalito. Me parece, oiga, come mejor que ustedes. ¿Cómo es posible? Bueno, le dice, el tipo era muy simpático, muy democrático. Le dice, bueno, amigo, me han hecho esta pregunta tantas veces, pero una vez más, ¿qué importa? Le voy a decir, mire, yo siempre he sido amante del automovilismo. Yo tenía mi camioneta 4x4, me inscribí en un rally por toda la costa peruana, lamentablemente me quedé varado en el desierto de Fechura, no tenía comida, no tenía agua, estaba al borde de la inanición y la deshidratación. De repente encontré una botella tirada por ahí pensando, yo, que tenía líquido, la destapé, la descorché, pero no salió agua, no. Salió un humo color fucsia. Mira, mira qué color tan bonito. Y apareció el genio de la lámpara maravillosa y me dijo, amo, te concedo tres deseos. Y el primer deseo fue tener dinero, mucho dinero, y puede ver usted, vengo a comer a sitios caros, mi automóvil último modelo está estacionado en la puerta y mi chequera resiste incólume el embate de mi despilfarro. ¡Paso! Con idioma de domingo, ¿eh? ¡Qué floro! ¡De domingo, ¿eh? ¡Qué floro, señor! ¿Y cuál fue su segundo deseo? Segundo deseo, tener a mi lado a la mujer más linda del mundo. ¿No se habrá equivocado? No, no, no. ¡Puede ver! Tener a mi lado a la mujer más linda del mundo. Puede ver a mi novia, no es preciosa. ¡Uy, sí, muy guapa la señorita, encantado! ¿Cómo está? ¿Y cuál fue su tercer deseo? Bueno, mi tercer deseo, caracho, fue tener un pájaro insaciable y me mandó este loro de M. ¡Qué buena, caramba! Y es que lo que pasa, y es que lo que pasa es que tú sabes que cuando la gente se encuentra con el genio de la lámpara maravillosa, siempre que pide la gente plata, dinero, joyas, ¿no? Y a veces la ambición se castiga. Recuerdo el caso de un amigo también que se encuentra con la botella de estapa, sale el genio, el pata le dice, el genio le dice, amo, te concedo lo que quieras. Y mi amigo ambicioso y materialista le dijo, por favor, hazme rico. Y el genio se lo tiró. ¡Una raza en el Sashmo! Sábados, 10 pm. A las 10 de la noche. Así es, venga, si muere, si viene, morirá de risa. Si no viene, moriré de hambre. Esa de loro también, muy bonita. Es bonita. El loro, el convento, viene, todas las mañanas venían tres monjitas lindas, bellas, potables, amplias de corazón, a visitar al padrecito. El padrecito era como el padre Roberto ese, el padre Alberto de Miami, ¿te has visto? Un miserable que pintó un coro. Bueno, entonces venían a visitar y había un loro ahí arriba, un perro el loro. No era loro, era un perro. Entonces las miraba y decía, y nombraba tres colores. Por ejemplo, azul, rojo, violeta, algo así. Entonces las monjitas, ¿qué nos han nombrado tres colores diferentes? ¿Qué habrá querido decir? Ya sé, ¿qué color es tu calzón? Violeta, azul. Y coincidía. ¿Y cómo ve? Tiene rayos X, este imbécil, ¿qué pasa con este loro? Vamos a salir de dudas. Mañana nos venimos todas con calzón blanco. Las monjas, ¿no? Las monjitas. Y esos calzones hasta abajo. Sí, antieróticos, matapaciones. Sí, sí, matapaciones. No, no es como de... Bueno, entonces es de la belleza del loro. Entonces vienen con su tapafondo blanco lindo. Están entrando y el lorito dice, blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco, blanco. Blanco, ¿qué te dije? Este sabio, este miserable. Vamos a salir de dudas totalmente. Mañana nos venimos sin tapafondo. O sea, sin calzón. Las monjitas vienen... Ay, pucha madre. Parecía zapatos rotos, ¿no? Con los pelos. ¿Cómo se llama la de zapatos rotos? ¿Cómo? La Trevi. La Trevi. Sí. Algo de pelos, no sé qué cosa. Bueno, entonces... Vienen las tres monjitas, sin tapafondo, sin calzón. Y el lorito les dice, lacio, crespito, recién afeitadito. ¡Ah! Sabes que el papa que nos dejó hace algún tiempo... Sí, que era un santo. Era un santo. Y era súper deportista y tal, ¿no? Y era un hombre muy vital y muy activo, ¿no? Pero un día cae enfermo. Cae gravemente enfermo. No saben qué es lo que tiene. Y llaman a unos supermédicos de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Lo examinan, se demoran una semana y dan su... Veredicto. Su veredicto, su diagnóstico, ¿no? Bueno, hemos analizado a su santidad. Y, bueno, su santidad tiene un pequeño problema. Él siempre ha sido sano, deportista. Pero el hecho de no haber tenido relaciones... Le ha originado una descompensación que se ha aflorado en estos tiempos. Y, lamentablemente, eso está alterando su metabolismo y su desarrollo humano. Y, bueno, y la solución es ver el papa. Bueno, la única solución es que, por una sola vez, y como algo netamente terapéutico, por favor, que se entienda. Netamente terapéutico. El papa, bueno, alguna vez cohabite. Una sola vez. Eso va a regularizar sus funciones y tendremos, Pope, para mucho tiempo más. Van y se lo dicen, pues, si el hombre no atraca, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Es un pecado. Yo soy el sumo de todo. No puede ser. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa? No puede ser, ¿no? Hasta que lo convencen que es terapéutico, ¿no? Y atraca, ¿no? Entonces preparan el encuentro todo acá y él tenía su valet, su ayudante, Stefano, un italiano, Stefano. El papa y el senso le dice, Stefano, vení qua, Stefano, vení qua, Stefano, Santo Padre, Stefano, la dona, la dona, la dona que va a hacer el amor con el papa, es necesario, es necesario que sea, que sea ciega, que sea ciega. ¿Más para qué, Santo Padre? Eh, obviamente, para que no vea, no se entere que Santo Padre ha tenido algo. Después sale, dice cosas, se imagina la crisis que sería, que se supiera. ¿Qué diría Magali? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Magali, ¿qué diría Magali? En los peruvianos, no olvidan. Está bien, Padre, Santo Padre, voy a establecer eso. Stefano, sí, Santo Padre, ma otra cosita. La dona que va a hacer el amor con el papa, que sea sorda. A parte de ser sorda. ¿Más para qué, Santo Padre? y es un escándalo. Claro. Más bien, está bien, Santo Padre. Voy a tomar las previsiones. Muy bien. Ah, Estefano, Estefano. Sí, Santo Padre. La tona que va a hacer el amor con el Papa debe ser muta. ¿Muta? Muta. ¿Pero por qué muta? Por seguridad. A lo mejor algo intuye, algo huele, algo siente, que delata la presencia del sumo pontífice. Está bien, Santo Padre. Voy a proceder. ¡Va, Estefano! ¿Más qué ahora? ¿Más por qué, Santo Padre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, la dona que va a hacer el amor tiene que tener el pecho sumamente grande. Los dos pechos, pero bien, bien grandes. ¿Más por qué, Santo Padre? Nada. ¿Por qué me gusta? ¡Viagre! Claro, después de 500 años, el pobre tenía un encuentro. Quería algo extra. ¡Ay, Dios mío! Y no dejar huella, y no dejar huella. Mira, este es un tipo que era, es decir, una bodeguita, tipo barcito. Y se acerca un tipo, se acerca un tipo y le dice, de esos malcriados, ¿no? Y le dice, por favor, me da una chela bien helada. Y se la tira. Y le dice, cuatro soles. Cuatro soles. Yo no pago porque pertenezco a la banda de los pelucones. ¿Cómo? Pertenezco a la banda de los pelucones. Y se va. Entra otro, realmente pelucones, ¿no? Una chela helada, cuatro soles, se la tira. Yo no pago porque pertenezco a la banda de los pelucones. Hasta que entra un calvo. Y aquí ya cambiará la vaina, ¿no? Después de haber chupado yo como cinco sujetos que se habían metido. Una chela helada, por favor, se la tira. Y dice, cuatro soles. Sí, yo no pago, pero pertenezco a la banda de los pelucones. Usted no tiene pelo. Usted es calvo. Usted no tiene pelo. Sí. Se baja el tira y dice, agente secreto. Pura raza. Pura raza en el Sácho. Todas las razas. Tenemos a Link. Tenemos, por ejemplo, a los cobrizos originarios, a los morenos, a los asiáticos, a los charapas. Hago una imitación tuya para rendirte. Uy, caramba. Homenajes. Así sí, mis queridos lorchos del Perú, balnearios, más pueblos jóvenes. Permítame presentarme. Mi nombre es Davis Ferguson Ocrospoma Huancamaya. Vine aquí a Lima. Vine aquí a Lima, bajando de la sierra. En la sierra, la vida es distinta. Allí en la sierra, el hombre maneja su mula. En Lima, la mula maneja su combi. Qué buena. Me he casado con la chisla y una chelfa linda, rica. Extra motor oil. Extra motor oil. A mi primer hijo le dicen pollito. Nació en los 21 días que nos casamos. Todos mis hijos tienen nombres alusivos al momento del chuculún. Mi segundo hijo se llama sereno porque en el chuculún un sereno nos ampalló. Qué vergüenza. Mi tercera hija le dicen chela porque estaba más zampao que la pitri mitri. Pero el que está fregado es mi último hijo. Se llama condón roto. Y bueno, también incluimos algunas invitaciones alusivas, ¿no? El presidente, tú sabes, el presidente. Por supuesto, el ñaño. También tenemos al candidato sufrido, tú sabes, a nuestro amigo. Toledo. Así es. No he dejado a Eliana en casa. El médico le dijo, no practiques paracaidismo, caes mal. Ahora en las reuniones le dicen fin del mundo. Nadie quiere que llegue. Y es un show, además, en el que tenemos unas pequeñas estampas de música muy bonitas que colorean esto. Y sobre todo, pero sobre todo tenemos 12 personajes distintos. Tenemos a Linca. Tenemos a Tú Nemesio, al que le rendimos un homenaje. Tenemos a Alejandro Toledo. Tenemos un charapa muy gracioso que es el que pone la parte más pícara. La parte más pícara ahí, ¿no? Calentona. La parte más calentona, el charapa. Tenemos a los asiáticos, el chino, el chino Kohli, el chino Fujimori. Y también entra, tenemos a los blancos con el virrey, el chalán y el presidente actual, que es el que cierra esta gran revista de razas, que es el Perú y esto de toda la sangre, que se vuelca en una parte humorística. Qué lindo, ¿no? Tienen que ir a verlos. Tienen que ir a verlos. Por Dios, sábado, 10 pm, Sashmo. Teletiquen. Todas las razas. ¿Cómo se llama? Pura raza. Pura raza. Están todas las razas de este país ahí. Este es un show de ingas y malditos. A ver si puede la cámara apoyarnos con una tomita, diríamos. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. Mira, pura raza. Ya saben, ya saben. ¿Y el ñaño qué dice? ¿Qué dice? Creo que algo de Pilar. Yo siento, yo siento realmente que en todo este tiempo hemos sido objeto de improperios, hemos sido objeto de inventivas, pero voy a hablarles en sencillo. Sin esa verborrea conspicua llena de ribetes capicúas insertas en los organismos efímeros de un nacionalismo onerosamente orgánico. No sé qué Michi dije, pero impacta. ¿Impacta? Ya está. Alguna gente reconoce los esfuerzos. El otro día se me acerca una mujer abnegada, madre de familia. Me emocionó realmente, Tulio. Te lo digo porque sé que lo entiendes. Sí. Amigo querido. Se me acerca una abnegada madre de familia y me dice, Alan, desde que tú estás en el gobierno, desde que tú estás en el gobierno tengo el más alto nivel de vida que me ha tocado vivir. Mis hijos también tienen el mejor nivel de vida de toda su vida. Van a los mejores colegios, a las mejores universidades, se alimentan magníficamente. Alan, realmente, qué bien estamos desde que tú estás en la presidencia. Yo me emocioné y mirándola fijamente a los ojos le dije, gracias, Pilar, por tus palabras. Vamos a cerrar con ese chistecito porque ya tenemos ese del alemán, hermano. El alemán. Ay, qué lindo. ¿Ya estamos al cierre? Ya estamos al cierre. Te tengo una pequeña sorpresa. Uy, yupi. Te tengo una pequeña sorpresa. Yupi. Algo que te ofrecía hace algún tiempo. Ay, qué gracioso. Fue el primer disquito que grabé yo hace más de 500 años que él lo había tenido en su colección. Sí. Ah, pero es la tapa verde, ¿verdad? Que no va a ser. Sí, no, no. Así se puede ver, así sí se puede ver. Se puede ver. El verde verde. El verde verde. A este, ¿no? A este de acá. Ahí está. ¿Dónde está la banda? Tulio Loza con el conjunto de Eulogio Molina. Imagínate qué era. ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? ¿Te acuerdas? Qué lindo. Y aleluya. 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 Así que. Qué lindo. Muchas gracias, hermano. Caramba. Guárdalo con mucho cariño. Guárdalo con mucho cariño ya. Tulito es capo en el tema de. Sí, sí. Lo va a cambiar. Lo puede transferir y. Sí. Me haces mi copiecita pues. Y te doy ya, 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 ya. Con mucho cariño esta. Toda la modernidad del mundo. Esta pequeñez. Sí. Que la encontré hoy. Que la encontré hoy con mucha suerte. Qué bien. En una venta de discos. Así que la trae. Me decías de terminar con. Sí, espera. Yo te voy a contar un poquito más. Ah, ya, ya. ¿Cómo no? Dale, dale. Por favor. De la Schiffer. De la Schiffer. Los españoles torpes que tú tenías una. Los gallegos. Los gallegos. Qué gracioso. Estaban dos gallegos ahí. Pasa a Schiffer. Schiffer con su gran Rolls Royce. Allá. En Galicia. Y uno de ellos era Pintoncito. Como nosotros. Bonito. Otro nivel de gente. Así es. Y cabezón. Y cabezón. Él era futbolista. Es verdad. Le gustaba el fútbol. Y generalmente. Cuando él estaba en medio campo. Su cabeza ya estaba ahí. Metiendo goles. Bueno. El de Claudia Schiffer. Entonces. Se para y le dice. Come you. Please let me. Ok. No entiendo. Ni Michi. Le dice. El gallego. El gallego. Ven. Venir. Sentarse. Ok. Wonderful. Ya. Y va. Y se sienta. El simpatiquito. Y el otro se queda. Y se lo lleva. Entonces llegan ahí. Se van pues hasta la. No. Hasta detrás del maizal. Por ahí. Entonces ella. Se empieza a quitar la ropa. Prenda por prenda. Fuá. Ostensiblemente. Y se queda. Calatayot. Y ahí estaba el hermoso Rolls Royce. Y le dice. Todo. Lo. Mío. Es. Tuyo. Ok. Todo. Lo. Mío. Es. Tuyo. Nada más. Agarró el Rolls Royce. Y se fue. Se fue. Don. Su amigo. Y le dije. ¿Qué pasó? Le dice. Nada. Oye. Se quitó la ropa. Y dijo. Todo lo mío es tuyo. Y como yo no tengo ninguna hermana. No haganle la ropa. Si no el carro. No, no. jajajajajajaja. Ahora cerramos con el alemán, o si quieres tirote dos seguido también, ¿eh? Bueno, bueno, este, je je. Este del alemán. Vamos a contar este del alemán. El alemán. Linda. El alemán o el inglés, ¿no? Alemán. Helmut Kohl, antiguo canciller de la República de Alemania porque ahora ya es una sola alemana de Alemania occidental de Alemania occidental este canciller va a España en visita oficial tres días lo atienden a cuerpo de rey el español es muy espléndido, muy muy generoso para atender, es muy espléndido lo pasean, lo agasajan paradisiaco, completamente cuando está por irse de retorno a Alemania tiene un petit comité en un saloncito con el rey, una una protocolaridad ya la última y el rey de España le hace un petitorio un poquito incómodo le dice señor canciller espero que su visita a España haya sido todo lo grata todo lo grata que hayamos podido ofrecerle, pero quisiera pedirle un favor de estadista a estadista de jefe de estado a jefe de estado algo en beneficio de España para nuestro mayor desarrollo y prosperidad señor canciller quisiera que usted me haga una crítica constructiva, quiero que me diga qué es lo que no le ha gustado de España pregunta incómoda la cual el alemán trata de zafar no, no, todo bien, España muy bonita, leque, leque muy bien ustedes, extraordinario mucho desarrollo, muy bien ¿qué podemos decir? hombre, pero algo habrá visto usted no sea, no se quede no sea no le dé pena ninguna dígamelo nomás nadie se va a enterar no, no, todo está bien oye, pero tanto lo joró bueno, ya que insiste le diré que el otro día pasamos por una avenida y vi que la gente tiraba mucho papelito a la calle y algunos edificios estaban un poquito con tierrita habría que pasarles manguerita y una segunda mano de pinturita un bochazo 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 espero que no se haya molestado por lo que le he dicho pues no pues no me he molestado nada un paso a tu Dios gracias muchas gracias adiós 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 nací de miércoles ¿para qué le pregunta si se va a picar? no tiene sentido al año siguiente tiene que devolver la visita al rey claro y te imaginarás desde que llega tres días también desde que llega empieza a buscar el defecto para claro para meter en Alemania era ya ya hasta molestaba de que como funcionaba bien todo todo funcionaba recontra bien semáforos teléfonos públicos la policía maravillosa hasta los políticos eran buenos alucinas limpio todo limpio no había ni corrupción una puntualidad increíble un desarrollo una pulcritud es decir la máquina más aceitada como país que te puedas imaginar nada no encontraba nada al día siguiente algún defecto un papel en el suelo una mosca nada ya Hitler las había matado no había nada los restaurantes pulquérrimos podías comer en el baño de los pulquérrimos de los limpiecitos que eran claro ya el rey estaba diciendo ya me ganó por goleada cuando quien te dice que al día siguiente tienen una última ceremonia en uno de esos palacetes que tienen miedo kilómetro de escalera chiquitita y quien te dice que están llegando ya al nivel de la pista de la calle y en la avenida circundante pasa un sujeto en su BMW del año su automóvil último modelo y cuando pasa por ahí abre la ventanilla del carrito y tira y tira a la calle restos de pollo a la brasa una botella ya vacía de plástico de gaseosa servilletas un pedazo empanada que sobró por ahí la envoltura esta de tecnoporto un asco el rey beso y salta como un resorte mirad 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 como se cuecen habas joder en todas partes mirad mirad lo que ha hecho ese imbécil que está ahí después me viene a hablar mal de mi España vaya toma por saco el alemán se siente mal porque el prestigio del país y lo manda a traer al sujeto para darle su merecido y la polis hay la polis hay la policía de las ovejas se lo lleva delante delante del alemán y el alemán le mete un café cargado y el tipo aterrorizado dice disculpe soy español no le entiendo no le entiendo no le entiendo tú sabes para terminar como se dice masturbarse en alemán no no frotenberg ahora sí ha sido un placer de ver aquí está aquí está aquí está vamos a mostrar este ladito pura raza un show de ingas y mandingas un show de razas y razones sachmo sábados 10 de la noche sachmo sachmo de miraflores cuadra 5 de la paz entradas en teletiquet de Wong y metro más barato que Paul McCartney venga vamos a aplaudir a este genio ok hermano que pasa you win